Música Ay manito, yo tengo todos los videos de ese tipo cuando pasa por enfrente de la calle y se va el andén Con todos los seguidores que vos tenés, le armamos su bechinche y lo denunciamos de una vez Por racismo, maltrato animal y hasta discriminación a la tercera edad manito, yo se los envío Mándamelos, que ya mismo los suba a la red, esto en menos de nada lo volvemos viral y armamos un problemón mundial viejo de Dickson que ni se imagina De una se los envío manito, de una ¡Ey Dickson! ¿Vas a desarmarte de un brigador? Yo veré manito, yo veré Esta situación sigue así, sinceramente les digo que no sé qué camino va a correr a Burica, ¿entendés? Tengo una idea Hace rato estuve ahí en el colegio, ese que me recomendó el amigo tuyo, el que fue alcalde allá de Quibdó ¿Y qué pasa con el colegio, papá? Si vos seguís tratando de eso, Burica Gana, te vas a blanquear ¿Cómo te parece que me dicen que no, que llegué tarde, que no hay cupo para vos? Pero yo sé, ¿sabes qué? Son racistas ¿Por qué son monedos? No te van a dar el colegio Ay, papá, aleja la paranoia ¿Paranoia? Mirá, culicagada, donde yo te vuelvo a escuchar decir esa palabra en mi presencia Te taco en el primer pueblo que había para que ni te vaya Yo a ese pueblo no voy a los ver jamás Sinceramente no sé qué camino cogeron Tengo una idea ¿Y si ese destellido vuelve a pasar por aquí, frente a la casa Y nos mira como especíne, me raro La madre, pues, que me las paga con interés en la mala tipo de eso Pues, creo que vas a tener que hablar con los vecinos Con la directora del colegio Con el que vendo los aguacates Con el que trae los domicilios Y con todos los extraños que según tú nos tratas como extraterrestres ¿Esto es el qué? ¿Nos tenemos que quedar callados, pues? ¿Y esto es lo que es como si fuéramos una manada de mico o algo así? No, señora Tengo una idea ¿Cuál es idea, papá? Hay que matar a todos esos hijos de puta Ay, abuelo, por favor Todos los días es el mismo cuento con usted Está animada la idea ¿Berenjena? ¿Berenjenas? A mí también me encantaría conocerte ¿Quieres verme? ¿Qué pasó? ¿No te gusté? No, 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 no No me pares bolas, son bobadas mías Claro que sí, me encantas Estás divina Gracias Eres muy guapo No, claro que se va tan loco Me encantan las de Spike Lee Y no porque sea negro, sino porque son buenas Spike Lee es tremendo De hecho es uno de mis directores favoritos ¿Cómo te parece? Así como tu favorita es Alejandra Lozano, ¿cierto? ¿Alejandra qué? Alejandra Lozano Con la que tienes miles de fotos en las redes sociales Hola ¿Ya viste las redes sociales? No ¿Apareció Alejandrita? No, no jodas Tracy Esto es serio No me vengas con escenas de celos ahorita Que me están buscando Me quieren matar La gente está como loca Soy Panax El youtuber pacífico Y con tu vista ya son más de un millón Que nos sirven para darle guerra Las redes están que ¡Pum! Me explotan Con el hashtag No al maltrato animal Atención Fuertes disturbios se presentan en la capital Y en algunas ciudades del país Debido a lo que comenzó siendo una discusión familiar Que se ha convertido en un tema nacional Porque presuntamente un hombre maltrató Verbal y psicológicamente A un perro llamado Trotsky en el norte de la ciudad Que seguramente piensa que el perro Y la mujer Son de su propiedad Yo tengo conocimiento de unos laboratorios Donde inyectan La molécula maligna Del Castro Chavismo A los animales A los perros sabiosos Para que inoculen En cada mordida A las personas de bien Como ese doctor que sale en ese video El perro de quien no es un ejemplar heterosexual Seguramente que sus amos trataron de esconder La libre tendencia del camino No somos tan únicos No estamos solos Aquí hay extraterrestres Y pueden estar en forma de perro En forma de gato Inclusive hasta en forma de humanos Ese perro es un extraterrestre Y este es el comienzo Del nuevo orden mundial Todos somos Trotsky Ninguna más La libre tendencia del mejor Gracias.